Hola, soy Blas de Pérgolas Ecoclima. Hoy os vamos a hablar sobre pérgolas para casas modernas. Un espacio donde sentir el aire puro, pero a la vez estar protegido. Esto es lo que puedes tener con una pérgola. La cuestión es encontrar el estilo que más encaje contigo. Pero no hay que preocuparse, hay una amplia gama de pérgolas para cada casa. Hay una pérgola para cada estilo. Aunque sea parte de una estructura común, cada pérgola es única y podrás darte un toque personal que la haga tuya. Dentro de las opciones en pérgolas para casas modernas destacan las de líneas puras, en tonos blancos y con sistemas bioclimáticos. Esta pérgola encaja a la perfección en una casa donde el cliente quiera disfrutar todo el año de la terraza o jardín. Su estructura sencilla y funcional se integra como un elemento más de un estilo arquitectónico y decorativo moderno y minimalista. Otro estilo, también moderno, puede ser una pérgola de estructura recta y color oscuro con una luna clara para una mayor reflexión del sol. Aquí la pérgola con techo retráctil aporta dinamismo y buena ventilación a tu espacio de reglas. Otros estilos, las pérgolas para casas modernas también pueden ser divertidas y rompeadoras. Si tienes un jardín al que le quieres dar un toque de color puedes instalar una estructura de pérgola en aluminio que cubras con una combinación de toldos de distintos colores. Puedes jugar con la movilidad de los toldos y además de controlar la temperatura, sentirás que tienes espacios diferentes. Pero lo que contribuirá a que las pérgolas se integren perfectamente en tu vida y tenga un toque único es la decoración. Los accesorios que introduzcas darán un toque personal a tu pérgola. Y aquí las opciones son muchas, sistema de iluminación con tiras LED, focos, ferrolillo, instalación de hilo musical, toldos verticales o celosías para instalar plantas. Tú decides cómo quieres tu pérgola.